Mi nombre es Olinto Rubiel Mazahuel Quilindo, líder de gestión de la planeación del área de administración y planeación de la Asociación Indígena del Cauca. Desde la Asociación Indígena del Cauca, en cabeza de la Junta Administradora, de las diferentes coordinaciones técnicas, líderes de proceso, estamos enfocados en una reorganización tanto política, técnica, jurídica, administrativa, al interior de la Asociación Indígena del Cauca, con la finalidad de garantizar un mejor servicio en la prestación o la contratación de las redes, de prestación de servicios para bien de nuestras comunidades, de nuestros afiliados. Pero también con el ánimo de permanecer en el tiempo, de acuerdo a muchas circunstancias que hoy nos allegan, nos aquejan, entre esos, la permanente normatividad del gobierno nacional, que cada día va en contravía de nuestros derechos esenciales, como es el derecho de la salud y la conexión con la vida. Desde planeación, pues hemos podido definir algunas estrategias, algunas políticas, todo en conjunto, porque la construcción es colectiva, y desde allí, pues solicitarle también ese apoyo incondicional y muy permanente, como lo han hecho las autoridades y las comunidades, en respaldo a este ejercicio en beneficio de la salud. Gracias.